Vamos con el clásico que tenemos, la vainita tiene el clásico, que es Apacito. Muchos lo han escuchado, para los que no nos conozcan, buenas noches. Somos la vaina de Joan, vaina de Joan. Pueden vernos via Internet. Ella es Sofía, una amiga mía. Y bueno, ahí viene Francisco, vení Francisco. Van a cantar conmigo, me van a ayudar, porque estoy medio cansado. Hoy domingo estamos aquí, estamos cansados el domingo, ¿no? Así que me van a ayudar a cantar un poquito. Ahí llegó la mía, apareciste, para acá. Venga, para acá. Ahí los tres van a cantar conmigo. ¿Cuando quiera la banda? Cuando venga vuelvo, dijo el pestañito. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Chicos de bebés, un sombrero, un abuelito, la camiseta del Che, va en un canto y sea un finito. Vamos, ¿ya cuándo? Vamos a verlo siendo. Vamos, colectivo, entiendo las agujas del reloj, siempre que llovió paro, en carretera Valenciano, en la vida vive un sueño. Vamos, ¿ya cuándo? Vamos, colectivo, entiendo las agujas del reloj, siempre que llovió paro, en carretera Valenciano, en carretera Valenciano, en carretera Valenciano, en carretera Valenciano, en carretera Valenciano. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso para los chicos! ¡Fuerte aplauso para los chicos! ¡Fuerte aplauso para los chicos! ¡Ey, par amigas de voters! ¡Ey, por favor, fallamos a antes! ¡Ey, por favor, vamos allá! ¡Ey, por favor, me gané, por favor, sea comprándodo! ¡Ey, por favor, me gané, por favor, me olvidé! Y no, how's up, I love you so, ah A ver las palmas si nos ayudo Vamos, vamos Muy linda noche No sabe lo lindo que se ve, muchas gracias Agradecemos a Ángeles Mystic Díaz que hizo posible esto para la banda Fuerte el abrazo desde acá Que han un puesto vendiendo sus hermosos cuadros y pinturas Gracias a los artesanos que trabajan con las manos Y después viene Arbolito Que no han traído, no pueden cambiar dólares Porque no hay plata Mira donde estamos hoy En esta ronda de alegría Ya se va asomando el sol Despertarás de mi vida Vamos para el fondo Vamos a ver el cielo Vamos para el fondo Todo el tiempo lleno Vamos, vamos, vamos Vamos hacia el sol Vamos, vamos, vamos Vamos hacia el sol Un poco más de viento en el montón si puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!